Buenos días, Paula, ¿cómo está usted? Para todo el equipo de Canal 8, buenos días para todos y también para la audiencia que seguramente está prendida, escuchando, viendo. Bueno, muchas gracias José por estos minutos y bueno, imagino ya recta final de todos los preparativos para celebrar el Día de la Niñez, hacer un festejo para todos los pequeños de Vistaflores. Sí, estamos a full, gracias a Dios estamos a full y Comedor Iluminado es un impacto, gracias a Dios, por el motivo de que no hay un número fijo para que los chicos vengan a comer acá y tampoco para el Día del Niño hay un número para que recibamos a un poco y a otro. Pero nos puede venir todo el pueblo de los chicos de Vistaflores al Comedor Iluminado, festejamos todos juntos y la verdad que estamos a full con ese trabajo porque van a venir muchísimos, muchísimos niños. Bueno, imagino que esto ya se ha vuelto una tradición José, hace cuánto que inició esta idea de que cada día del niño ustedes hacen un festejo a lo grande y esto cada vez demanda mayores manos que ayudan a preparar todo lo que ustedes van a ofrecer ese día. Sí, es algo tremendo lo que hacemos acá porque al no haber límite de niños vienen todos, del centro, de las orillas, de todas partes y llevamos siete años ya con Comedor Iluminado festejando el Día del Niño y es una gran bendición ver sonreír a una criatura. Así que están invitados a nuestro festejo todos los niños de Vistaflores, del centro, de todas partes y si también personas grandes quisieran venir a ver, a colaborar, a ayudar, lo pueden hacer. Bueno José, cuéntame un poco quiénes lo han acompañado en esta edición, quiénes han trabajado para que este domingo estemos conectados de alguna manera y nosotros desde acá, pero los chicos que vayan van a vivir una fiesta a lo grande. ¿Quiénes han estado trabajando? ¿Quiénes han brindado su colaboración? ¿Cómo se ha organizado lo de este domingo? Y la verdad que hay muchas personas que han puesto un granito de arena empezando por las familias más humildes que por decir ha puesto una bolsita de caramelos, este, por ejemplo, este, por ejemplo, de allí de Turoyán, este, Bahamonte ha mandado unos pares de zapatillas nuevas para que hagamos el sorteo, este, Emanuel Méndez también, la municipalidad, este, está trayendo el escenario, también está trayendo, este, algunos de un zumo para que podamos realizar el chocolate. Y después cientos de personas, este, que son, digamos, anónimas, que están colaborando con un poquito de leche, de su coa, y la verdad que la ayuda de la gente grande, de la gente que nos ha empezado a conocer, es tan importante porque el festejo es tan bonito, tan lindo, ver son ya ir a las criaturas después de una pandemia, después de la crisis que estamos viviendo actualmente, es tan bonito hacer algo a nivel grande para todo el pueblo, para todos los chicos, así que estoy muy agradecido con las personas que he nombrado y también con los que no he nombrado, que hay personas que no quieren que las nombren, pero son muy importantes, hasta personas de, de muy bajos recursos, este, han podido colaborar con, con un granito de arena para este festejo. Bueno, José, ¿dónde está el comedor iluminados? Nosotros sabemos que para vivir realmente esta verdadera fiesta hay que ir, pero podemos adelantar algo un poco que vamos a encontrar ahí, un poquito nada más como una invitación. ¿Con qué nos vamos a encontrar ese día? ¿A partir de qué hora podemos ir? ¿Dónde es el lugar? Cuéntenos, ¿dónde está ubicado primero que nada el comedor? El comedor iluminado está ubicado en calle Barandica, sin número, pero a 200 metros de la farruca, donde se hace la sida. Es todo por la ruta y cuando ustedes llegan a aquel comedor iluminado, en día domingo, tres de la tarde, este, bueno, se van a encontrar ya con, este, los peloteros, los metegoles, los, el fuego del tejo y tantas cosas, este, que vamos a preparar para los chicos. Hacemos el juego del embolsado, este, el ganador tiene premio, también hacemos el juego del baile de la silla, hacemos el juego, este, de la cuchara con el huevo y tantos otros juegos que vamos a hacer. Va a haber payasos, también tenemos a la cuyanita de acá de Las Pintadas, una nena que canta folclore, tenemos un hip hop de otros niños que vienen a bailar en el escenario del cordón del plata y también tenemos, este, el chocolate, las cosas dulces y los premios. Los premios son bonitos porque hay gente que está trayendo como Bamonte, zapatillas nuevas, otros camperas, regalos muy bonitos. Habrá dos bicicletas para rifar también.